Bien, buenas tardes, señores estudiantes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión para hoy. Algunas informaciones al respecto. Para confirmarles que el día viernes no voy a poder estar con ustedes, atendiendo que se ha confirmado la actividad a realizar en la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, hoy sí se va a pasar la reunión para el día viernes. Y el día lunes, que será nuestra última sesión, esperamos concluir con el tema del protocolo que estamos estudiando. Y posiblemente entremos a ver el último tema que tenemos pendiente, que es la eficacia jurídica. Atendiendo que he estado calificando los exámenes, no he podido buscar un video que hay de esa eficacia, pero de alguna u otra manera lo vamos a tratar. Y si no nos da tiempo para tratarlo todavía en esto, lo vamos a dejar para el próximo semestre para iniciar con la eficacia jurídica y después el punto número uno, que sería la estructura pública. Vamos a iniciar entonces la sesión para hoy. Esta presentación se usó el año pasado, si no sea el año pasado, se usó la presentación en una conferencia que impartimos en el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial con motivo del 50 aniversario del Instituto y con motivo del Bicentenario de la Independencia de Guatemala. Entonces, lo hicimos a nivel internacional, por supuesto, virtualmente. Y esta fue la presentación que se utilizó. Lo que vimos en la presentación anterior está aquí, pero lo que quería mostrarles era lo de la redacción, cómo estaba redactado y por qué la pragmática de Alcalá y el Fuero Real regularon lo concerniente a las 25 líneas y de manera legible. Aquí tenemos algo sobre lo que habíamos mencionado, sobre el código de Justiniano. Vamos a encontrar algunos elementos que ya tenía el código de Justiniano en cuanto a la clase de papel que utilizaban los escribas en esa época. Vamos a darle ingreso a los estudiantes que están tocando la puerta. Bien. Regresamos ahora a la presentación. Aquí tenemos, como les decía, que al principio la escritura no era alfabeto, sino que tenía una escritura por signos. Siguen entrando los estudiantes. Muy bien. Esto creo que ya lo habíamos visto cuando vimos el tema del documento, la forma de escritura que tenían los mayas. Y aquí están los antecedentes, el Fuero Real, el año en que se emitió el Fuero Real. Y en el 1254 estuvo vigente hasta el 1255. Y aquí está la forma de escribir. La verdad, no sé si alguien entiende algo, pero por eso es que ahora la ley determina que la escritura debe de ser en forma legible, sin abreviaturas. Porque los escribas de esta época, en España, escribían de esa manera ilegible. Y como consecuencia de ello, mire, las letras son grandes porque cobraban por líneas. Y además de que cobraban por líneas, cobraban por traducir lo que escribían ahí, porque solo ellos entendían prácticamente. Yo creo que aquí la vez pasada les hacía el comentario al respecto. Bien. Esto ya lo habíamos visto, pero sí quería ejemplificarles estos datos, acontecimientos, que por qué en la legislación guatemalteca se regula que son 25 líneas por cada lado y por qué de manera legible. Porque antes se aprovechaban prácticamente de eso. Cobraban por línea y aparte que cobraban por línea, también cobraban por traducir lo que habían escrito en las hojas. Bien. Esto ya lo habíamos visto, cómo está regulado el término protocolo en los distintos acuerdos. Lo que sí va a aparecer aquí y que no lo vimos en la presentación anterior, son los dos últimos. El acuerdo gubernativo 635-2007 y el acuerdo ministerial 2244-2007. Esos dos últimos se refieren al escribano de cámara y gobierno. Como hemos visto que la función notarial desde el punto de vista de un antecedente que hay del sistema de notario administrativo o funcionario administrativo es el escribano de cámara y gobierno. Bien. No sé si en lo que vimos la semana pasada hay alguna pregunta, algún comentario, alguna observación de lo que hemos platicado. Si no, vamos a continuar entonces desarrollando con el programa. Y ya habíamos visto, estábamos en las formalidades del protocolo. Sí, Alberto, ¿le escucho? Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Sí, le escucho, Luis Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo solo tenía una pequeña duda de la clase que usted dio el viernes pasado. Sí. Usted nos habló de la definición del protocolo, que en el protocolo existen dos elementos, se podría decir. Dos partes, disculpe. La parte instrumental y la parte documental. Correcto. Yo solo tenía una duda de la parte documental, que usted nos habló de la razón de cierre del índice, pero usted también dio un tercer elemento de la parte documental, que eran los atestados. No sé si me haría favor y de volver a explicar, porque no me quedó muy claro el concepto de atestados. Gracias. Muy bien. Claro, claro. Con mucho gusto. ¿Qué son los atestados? De conformidad con el artículo 17 del Código del Notariado, el notario va a agregar al final del tomo del protocolo, va a agregar los comprobantes. Los atestados no son más que... Vean, aquí hay que poner mucha atención y qué buena la pregunta. Posiblemente yo no lo expliqué en la sesión anterior. Pero los atestados no son más que comprobantes. Cuando a ustedes les mencionen, mire, trae sus atestados. No son más que los comprobantes que el notario va a agregar al registro notarial. Esos atestados o esos comprobantes que valga la redundancia comprueban que el notario ha cumplido con sus obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Por ejemplo, de conformidad con el artículo 17, en la parte final, donde se menciona que hay que incorporar el documento que regula el artículo 11, que no es más que el comprobante de pago. Yo les decía en la sesión anterior, el comprobante de pago del derecho de apertura del protocolo regulado en el artículo 11 del Código Notariado es el primer atestado. Con eso van a demostrar en qué fecha pagaron la apertura del protocolo. Esa fecha, aunque pagaron la apertura del protocolo, debe ser por lo menos, por lo menos, la misma fecha en que autoricen la primera sesión. Por lo menos. Antes había mucho problema con esto porque se podía pagar a partir del 1 de enero, pero el 1 de enero es un día y nadie. Y a veces el 1 de enero era viernes. El 2 sábado, 3 domingo. Y resulta que el 5 o el 4, que era ya el lunes próximo, el notario empezaba a capturar, pero no había pagado el derecho de apertura. Entonces, a raíz de eso, lo que se hizo fue que a través de algunas gestiones que se hicieron administrativamente, la dirección del Archivo General de Protocolos solicitó a la Corte, porque depende de la Corte Suprema, que se emitiera un acuerdo de la Corte Suprema por medio del cual se permitía que a partir de los últimos días del mes de diciembre, creo que a partir del 15 de diciembre, ya se puede pagar derecho de apertura. Así no tiene usted inconveniente porque muchas veces sucedía que el 1 de enero era viernes o es día inábil y como consecuencia de eso, algunos notarios cartulaban, pero no habían hecho efectivo el pago de derecho de apertura de protocolo. Y eso implicaba, de conformidad con el artículo 101 del Código de Notariado, eso implicaba una sanción para el Notario. Y como consecuencia de eso, el expediente lo remitían a la Corte Suprema de Justicia, quien es quien va a sancionar de conformidad con el artículo 101 del Código de Notariado. Y la sanción era, o una sanción pecuniaria o una suspensión en el ejercicio de la profesión. Entonces, por eso los atestados son muy importantes, especialmente ese primer atestado. ¿Cuál va a ser su primer atestado? Se puede hacer que yo les preguntara en el examen final, explique cuál es el primer atestado que el notario incorpora en el registro notarial, cite su fundamento jurídico. Pues el primer atestado va a ser el que está regulado en el artículo 17 del Código de Notariado y 11, que es el comprobante de derecho de apertura de protocolo. Luego vienen los demás atestados. Y como los atestados son los comprobantes, sirven para demostrar que el notario cumplió con sus obligaciones previas, simultáneas y posteriores, supongamos que vamos a autorizar una escritura de compraventa de bien inmueble. ¿Qué vamos a solicitarle a las personas que van a realizar ese negocio jurídico? Pues primero que se identifiquen. Si no los conocemos, tenemos que pedirles que se identifiquen. Entonces, el documento con que se identifican, que puede ser el documento personal de identificación o puede ser el pasaporte, si fuera extranjero, pues le vamos a reproducir por fotocopia y lo vamos a agregar. Esa fotocopia la agregamos al atestado. Con eso vamos a demostrar que nosotros pedimos que la persona se identificara. Luego que tenemos que ya se identificó y la persona va a decir, mire, aquí está mi escritura. Yo voy a vender el inmueble y aquí tengo mis escrituras. La verdad es que no son las escrituras. Las personas así le llaman, pero es el testimonio. Es la copia de la escritura. Porque la matriz, ustedes saben que la tiene el notario. Entonces, ese testimonio que es de la persona, porque es de su peculio, de su patrimonio, también la reproducimos por fotocopia. Y le agregamos una copia en los atestados. Porque entonces estamos demostrando que la persona se identificó, el vendedor, que acreditó la propiedad, con qué documento acreditó la propiedad. Y de la misma manera, el comprador. El comprador, pues lo único que va a hacer es identificarse. También reproducimos por fotocopia el documento. Lo adjuntamos en los atestados. Y posiblemente, como lo más aconsejable es que el negocio o lo hagan con transferencia, posiblemente decir, mire, yo ya le hice el depósito. Aquí traigo el comprobante de que hice el depósito. Entonces, ese comprobante también lo reproducimos por fotocopia y lo agregamos a los atestados. Es decir, de cada negocio, de cada instrumento público que autorizamos, vamos a ver que los atestados son los documentos con los que se acredita, se demuestra o se comprueba que el notario ha cumplido con sus obligaciones. Ahora, estas son las obligaciones previas. Obligaciones simultáneas. ¿Qué obligaciones simultáneas tiene? Pues, de conformidad con el artículo 69, acreditar que el pago del impuesto único sobre inmuebles se encuentra al día. Esa es una obligación simultánea. Y entonces, porque eso se lo va a consignar en el testimonio que debe de acreditar en el registro de la propiedad que se encuentra al día en el pago del impuesto único sobre inmuebles. También el recibo lo reproducimos por fotocopia y lo agregamos a los atestados. Y después vienen las obligaciones posteriores. Remitir los avisos. De conformidad con el artículo 38 del código de notariado, tenemos que remitir avisos a la dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles y a la dirección de catastro municipal para el cobro del impuesto único sobre inmuebles. Es un solo aviso dirigido a los dos. Un solo aviso dirigido a los dos. Y la copia, por eso que todos los documentos que presentemos en las instituciones públicas con una copia con sello de recepción. Ustedes han visto que le ponen sello de recepción a las copias que llevamos. Esa copia con el sello de recepción es otro atestado que lo vamos a incorporar al final del protocolo para demostrar, para acreditar que hemos cumplido con remitir ese aviso. Esos son los atestados. En el caso del matrimonio, en el caso del matrimonio, si bien es cierto, el acta notarial por la que se autoriza el matrimonio con base al artículo 101 del Código Civil es un acta notarial que va fuera del protocolo. Pero ese acta notarial debe de protocolizarse, es decir, debe de pasar a formar parte del protocolo. Y entonces ahí vamos a tener atestados. ¿Qué atestados vamos a tener en el caso de la protocolización? Porque los atestados son aquellos documentos con los que tienen íntima relación, son aquellos documentos que tienen íntima relación con los instrumentos públicos que hemos autorizado en el protocolo, que son cuatro, que comprueban que hemos cumplido con nuestras obligaciones. Y como son obligaciones derivadas de un instrumento público, pues son tres clases de obligaciones. Previas, simultáneas y posteriores. En el caso del matrimonio, tenemos obligaciones previas, las certificaciones de partida de nacimiento, los documentos con que se identifican, otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, si el contrayente es extranjero, publicación de edictos en el diario oficial, certificación de soltería. Esos documentos son atestados que debemos de adjuntar también al final del protocolo para comprobar que hemos cumplido con nuestras obligaciones. El certificado prenupcial, que está regulado en el artículo 97 del Código Civil, pues ese original nos queda. Por eso le decimos, miren, necesito un certificado médico, certificado prenupcial o certificado de salud. Ustedes díganle al médico que es para contraer matrimonio y el médico ya sabe que él debe de detallar en ese certificado. Y ese certificado nos queda a nosotros los notarios y lo agregamos a los atestados para demostrar que cumplimos con esa obligación. Esas son obligaciones, son documentos que acreditan que el notario ha cumplido con sus obligaciones. Y por eso van hasta el final. Por eso van hasta el final. Pero van en orden cronológico. Los atestados de la escritura 1 son los primeros que van a aparecer en los atestados. Y también el pago de impuestos. Cuando pagamos el impuesto, lo hacemos en línea y se nos emite un comprobante, pues entonces ahí vamos a consignar relacionado con la escritura número 1. Y lo apuntamos a los atestados porque con eso vamos a demostrar que se ha cumplido con el pago de los impuestos a que está afecto el acto contra. Yo creo que me extendí un poquito en la explicación, pero no sé si con eso es suficiente, Luis Alberto. Sí, licenciado. Ya me quedó más claro en qué consisten los atestados. Muy amable. Gracias. Muy bien. De acuerdo. Todos los atestados son documentos que tienen íntima relación con los instrumentos públicos que hemos autorizado. Y todos los atestados van a ser en papel simple. Todos los atestados van a ser en papel simple. Aunque con esto, si ustedes se dan cuenta, esto queda a discreción del notario. Por ejemplo, al juntar las copias de los documentos con que se identifican los comparecientes, en el caso de una escritura de compraventa, de arrendamiento, de mandato, no es obligación, no está regulado en la ley, no lo exige, pero queda a criterio del notario. Y es muy importante. En alguna oportunidad, autoricé un instrumento público y yo siempre he tenido el hábito de adjuntar todos los documentos a los atestados. Todos los documentos que uno pueda imaginar que tienen relación con el negocio jurídico, hay que adjuntarlos a los atestados. Y resultó que en esa oportunidad me citaron del Ministerio Público porque había una denuncia por una persona que había otorgado el instrumento público. Y justamente lo que no estamos obligados a hacerlo porque en caso de delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial, conforme el artículo 21 del código notariado. Pero, como en la citación decía, traer el protocolo, de veras que realmente, yo dije, bueno, pero lo voy a hacer porque aquí no hay nada que ocultar. Llevamos el protocolo, las hojas de protocolo, porque todavía estábamos en el año, y los atestados. Mire, con este documento se identificó a la persona, con este documento acredita la propiedad. Si usted quiere, cite al notario que autoriza la citada con la que se acredita la propiedad. Y así, afortunadamente, se logró que mi nombre ya no apareciera en ese expediente. Es decir, vean, queda a discreción del notario. Y es aconsejable todos los documentos que tengan relación. Por eso la definición doctrinaria. La definición doctrinaria regula que los atestados son los documentos que tienen íntima relación con los instrumentos públicos que hemos autorizado. Noten, dice instrumentos públicos que hemos autorizado. ¿Qué quiere decir? Estritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma, transcripción de acta notarial que autoriza el testamento. O sea, todos. Y por eso hay que adjuntar los atestados en el notario. Aunque la ley no exija, pero ya queda discreción del notario. Bien, ¿alguien más había pedido la palabra? Ah, la verdad es que me habían hecho comentarios y quedan en papel simple. Sí, todos son en papel simple. Salvo, por ejemplo, el certificado médico. El que extienden los médicos. Ellos, el original es, muchos se extienden con hoja membretada y le consignan el timbre médico. Que tiene, nosotros tenemos timbre notarial, ya tenemos timbre médico. Y los planos también. Aunque los planos, lo que es aconsejable es una copia nada más, porque los planos hay que adjuntarlos al testimonio de la escritura. Bien, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario, alguna otra pregunta. Estábamos viendo las formalidades. Me recuerdo que nos habíamos quedado en el general 5 del artículo 13 del Cuevo Notariado. No sé si ustedes terminaron la lectura de ese artículo 13, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario al respecto. Si no, pues nos tocaría ver, en cuanto al protocolo, las formalidades, el cierre, el cierre del protocolo. Aquí en la presentación tenemos las hojas actuales del protocolo. Si vemos las características que tiene, tiene el número precedido de una letra del alfabeto de la parte superior en un recuadro con filigrana. Tiene abajo la palabra protocolo, el escudo de armas de la República. Luego tiene el registro, el número de registro y el quinqueño al que corresponde. También tiene en la parte inferior izquierda, tiene el emblema de la superintendencia de administración frutaria y las 25 líneas por cada lado. Eso es lo que lo que tiene las características. Las características anteriormente estaban reguladas en el reglamento, pero con posterioridad el reglamento fue modificado creo que en el año 2013 y en las características de las hojas de papel sellado especial para el protocolo ahora quedan a discreción de la superintendencia de administración tributaria y ellos a través de un acuerdo van a fijar cuáles son las características de las hojas. Es más, aprovechando esa reforma que hubo, quisieron aprovecharse y decir que las hojas de protocolo las podía imprimir el notario en su oficina de papel bombo. Afortunadamente, tanto el Instituto Guatemala de Derecho Notarial como el Colegio de Abogados plantearon algunas acciones de carácter judicial y por medio de cual dejaron sin efecto esa disposición de la superintendencia de administración tributaria. Y como consecuencia de ello, las hojas de papel sellado especial para el protocolo continúan teniendo estas características. Yo le diría alguna solemnidad. Y es una solemnidad que venía desde hace muchos años, igual en el Código Justiniano. Si vamos a ver aquí más adelante, vamos a ver, creo que aquí en esta parte está, me parece, no sé, en esta presentación. Pero ya en el Código de Justiniano ya se regulaba qué características tenía que tener el papel en el que se realizaba, no sé si por aquí está, no creo que es en otra presentación. Pero las hojas que se le daban a los escribanos en esa época, en la parte superior, tenían que llevar el nombre de la persona que era recaudador de impuestos. Y ahora lo que lleva solo es el emblema de la entidad que es la recaudadora de impuestos. Eso ya estaba regulado en la época de Justiniano. Y tenía que llevar también la hoja en la parte superior, además del nombre de la persona que recaudaba los impuestos, tenía que tener también en el lugar de donde se estaba ejerciendo la, donde se estaba entregando las hojas al escriban. Esas son características ya desde muy antiguas y que vemos nosotros que están reguladas en la actualidad por las características que tienen las hojas de papel sellado especial para prototipo. Aquí está una gráfica de cómo está distribuida la parte instrumental. Y aquí lo tenemos separado porque para hacer bien la diferencia que en 1947, en enero, el 1 de enero que entró en el código notariado en 1947, se regularon únicamente tres instrumentos públicos en los artículos 8 y artículos 9. Ahí falta el artículo 9. Entonces, como esta era una presentación que se iba a hacer a nivel internacional, pues dije, no tiene mucha relevancia con señalar muchos artículos porque a ellos los artículos prácticamente de nosotros no le van a tener mayor trascendencia. Y en la parte inferior, en el numeral 4, vemos que el 1 de julio de 1964, que entra en vigencia el Código Civil, se incorpora el cuarto instrumento público que podemos autorizar en el registro notarial. Esto es únicamente para tener una gráfica un poquito más explicativa de los instrumentos públicos que autorizamos dentro del registro notarial. Y luego tenemos la parte documental, que consiste en la razón de cierre que está regulada en el artículo 12 del Código de Notariado, que debe de contener la razón de cierre. ¿En qué clase de papel se redacta la razón de cierre? Pues la razón de cierre, como no está incluida en el artículo 9 del Código de Notariado, la razón de cierre se va a redactar en papel simple, papel bond, tamaño carta, tamaño oficio, y ese es el papel que vamos a utilizar. No paga ningún impuesto, no está sujeto a ningún impuesto. Si tal vez yo les preguntara qué impuesto cubre la razón de cierre, por favor, no está sujeta a ningún impuesto la razón de cierre, solo se redacta en papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. Luego tenemos el índice. El índice está regulado en el artículo 15 del Código de Notariado y artículo 16. Les reitero, no consigné muchos artículos para no tratar de confundir a las personas que iban, a los escribanos y notarios que iban a ver la presentación. El artículo 15, donde se establece cuáles son las columnas que debe de tener el índice de protocolo. Son columnas, es decir, son hacia abajo. Y además de eso, en el artículo 15, si nosotros lo leemos, ahí regula que se va a realizar, o se va a, sí, se va a realizar en papel sellado del mismo valor del empleado en él. ¿Cómo así del empleado en él? Del empleado en el protocolo. Eso quiere decir que tendrían que usarse papel sellado, que ya no existe, o bien, ya no existe, bien existe, pero hay algunas, que ya no se utilizan, mejor dicho. Es ese, en ese artículo, sería recomendable siempre hacerles ahí la observación que ese papel sellado ya no se utiliza. Ahora utilizamos papel simple, papel bond, con base a los artículos 45, 46, ahí está, ahí está regulado, 45, 46, 37, numeral 10 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. En el artículo, si vemos ahí, en el artículo 5, en el numeral 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, se determina que las hojas del índice deben de cubrir un impuesto de 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Entonces, vean, si bien es cierto, el artículo 15 del código notariado regula que son en hojas del mismo valor, la ley especial, en este caso la ley fiscal, va a prevalecer y entonces vamos a cubrir 50 centavos centavos de timbre fiscal por cada hoja que integra el índice del protocolo. Vamos a ver todavía, parece que hay alguien que quiere ingresar. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o lo que vamos viendo. Acordémonos que este tema es fundamental porque es la llave, es la llave para la puerta de entrada notariado 2, porque vamos a empezar, creo que vamos a empezar con la eficacia del instrumento público y después vamos a seguir con la estructura pública, que es el primer tema. ¿Qué clases de protocolo regula la legislación guatemalteca? La legislación notarial guatemalteca regula tres clases de protocolo. Tenemos el protocolo del notario, a eso aspiramos nosotros a ser notarios. Ahí está la regulación jurídica, artículos 8 y 9 del código notariado y también en los artículos 6, 27 y 28 del decreto 37.92, que es la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. También está regulado en los artículos 5, 14, 16 y 27 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Entonces, ese sería una de las clases, como aquí no hay prelación, es decir, indistintamente podemos citar cualquiera de los tres, pero como es el más común, porque hay más notarios en el ejercicio liberal, escribano y cámara, solo hay uno. ¿Con esos diplomáticos? Pues muy pocos los que representan a Guatemala en el extranjero. Y no todos, porque no todos tienen la dicha y el privilegio de ser notarios. Entonces tenemos el protocolo del notario, luego tenemos el protocolo del escribano de cámara y gobierno, que está regulado en el artículo 10 del código notariado, y tenemos también que está regulado en, ah, aquí nos faltó también el artículo 43 de la ley del organismo judicial, también ahí está regulado, en el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Y está regulado también en el artículo 10 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Y en el acuerdo gubernativo y el acuerdo ministerial que regulan lo concerniente al escribano de cámara y gobierno. Esos son los fundamentos jurídicos. Luego tenemos el protocolo del cónsul o agente diplomático. Como les decía, el cónsul, agente diplomático, el que representa a Guatemala en el extranjero, acudémonos que él solo puede ejercer en el extranjero. Si es cónsul, agente diplomático y viene de vacaciones a Guatemala o viene por cualquier circunstancia a la república, aquí no puede ejercer la función notarial. Él está facultado únicamente para ejercer la función notarial en el extranjero. Cuando alguna persona, ya sea nacional o de otra nacionalidad, desea realizar un negocio jurídico que va a tener efectos en Guatemala. Ese es el requisito, que el negocio jurídico tenga efectos en Guatemala. Entonces, vemos ahí que sería la tercera clase de protocolo. Protocolo del escribano de cámara y gobierno. Protocolo del cónsul, agente diplomático, que representa a Guatemala en el extranjero. Protocolo del notario, que prácticamente todavía hay varios que quieren entrar. Bueno, ahí está. Entonces, les decía, esas son las tres clases de protocolo que están reguladas en la legislación guatemalteca. Es decir, en el código notariado, ley de organismo judicial, ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Tanto el acuerdo ministerial como el acuerdo guatemalteca que se cita en la parte de la Ligeral C. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. Muy bien. No habiendo dudas, continuamos. La apertura del protocolo. ¿Cómo se abre el protocolo? Bueno, pues el protocolo primero lo que tenemos que hacer es llenar este formulario que nos presenta en línea la dirección del archivo general de protocolos. Este formulario, entramos a la página del archivo general de protocolos y vamos a encontrar este formulario. Ustedes lo pueden descargar para ver cuál es su contenido. Y en este formulario vamos a indicar dónde está la notaría ubicada. Vamos a indicar los números de teléfono donde pueden localizar al notario. También vamos a encontrar a qué persona o a qué notario pueden preguntarle del protocolo en caso de ausencia temporal o definitiva del notario. Y va a quedar un notario. Si ustedes ven en los recuadros que están en la parte inferior, hay cuatro rectángulos. En la parte superior, en el rectángulo superior, va la firma. En el lado izquierdo, la firma del notario titular. Y en el lado derecho, el sello del notario titular. En el rectángulo inferiores, en el lado izquierdo, va la firma del notario depositario. Y en el otro lado, el lado derecho, el sello del notario depositario. ¿Esto para qué? Esto que en caso que el notario se ausente físicamente o se ausente temporalmente del territorio nacional, entonces va a quedar un notario que va a poder extender testimonios mientras se averigua quién tiene o dónde está el protocolo. Para eso son estos requisitos que se deben de llenar para poder obtener el comprobante de pago. Ya en la parte, en la presentación, ustedes van a ver el formulario en el lado izquierdo. Y en el lado derecho van a ver dos, tres imágenes. Que una es el formulario, otra es el comprobante de pago, el recibo, donde se ha pagado el derecho de apertura. Y el que está en medio es el comprobante que ya presentamos en la apertura del protocolo. Esa es para aperturar administrativamente. Administrativamente es para aperturar el protocolo. Porque el protocolo, de conformidad con el artículo 12 del Código de Notariado, se abre con el primer instrumento que el notario autorice, principiando en la primera línea del pliego inicial. Ahí tenemos la redacción, cómo iniciaríamos. Esa es la escritura 1. Y esa justamente es la apertura del protocolo. Ahí, por supuesto, los puntos suspensivos, porque ahí sigue el instrumento, sería uno, en la ciudad de Guatemala, el 9 de mayo del año 2022, ante mí, fulano, notario, comparece, y viene toda la redacción ya del instrumento público. Por eso es que es muy importante este tema, porque, como les decía, es la llave para la puerta de entrada del notariado 2, que iniciamos con la redacción de escritura pública. Y la foliación, vemos ahí que está indicándose lo de la foliación, en relación de que es uno de los apartados, es uno de los apartados donde podemos consignar cifras, porque si ustedes ven, la foliación está prácticamente, está fuera, como vamos a marcar acá, aquí, si ustedes lo ven acá, la foliación está fuera del... ¿Qué vamos a marcar acá? La foliación está fuera del cuerpo del instrumento público. Entonces, ahí tenemos... Que por eso la foliación está consignado en cifras. Bien. Luego, vamos a tener... Las formalidades que se deben de observar, ya las hemos empezado a estudiar, hemos leído prácticamente el artículo 13, que tiene seis o siete numerales, y en este vamos a encontrar cuáles son las formalidades que podemos encontrar en cuanto a observar en el registro notarial. Ahí vamos a encontrar cuáles son esas formalidades, pero también en el artículo 14, que ya lo habíamos estudiado cuando vimos el principio de escritura, vimos la forma como podemos enmendar los errores en el registro notarial, y vimos también lo que está regulado en el artículo... Formalidades del protocolo, artículo 13, artículo 14, en cuanto a las formas de enmendar los errores de redacción, artículo 15 y 16, en cuanto al índice, artículo 17, en cuanto a los atestados, son por parte de las formalidades del protocolo. También tenemos el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal, donde se regulan los excedidos, los fuera de margen, y la ley del organismo judicial, en cuanto al artículo 159, cómo se realiza un testado, trazándole una línea delgada sobre la palabra, el término o la frase errónea o equivocada. No sé si hay dudas, hay comentarios, todo está quedando claro. Gracias. Gracias. Empieza nuevamente. En la legislación guatemalteca empieza nuevamente. Por ejemplo, la legislación española, la numeración del protocolo es durante la vida del notario. Ellos digan 10 mil, 11 mil, 15 mil, porque ellos empiezan desde la número uno hasta que termina su ejercicio profesional. Nosotros no. Nosotros en cada año, por eso dice, se cierra el 31 de diciembre. Ahí se cerró el protocolo o antes si el notario dejaría de cárcel. Entonces, hay dos causas. Hoy en la mañana me llama una estudiante y me dice, licenciado, fíjese que dice que en privado están preguntando de la examinadora y se le dijo al sustentante, haga la razón de cierre. Y el sustentante empezó a redactar la razón de cierre el 31 de diciembre. Le digo, no, no, porque, ¿qué fechas, qué fechas examinó? Es la fecha. Si se hacen dada la razón de cierre, es hoy. Si fuera hoy que me hubieran hecho a mí la pregunta, haga la razón de cierre, ya tendría que iniciar. El 9 de mayo al año 2022. Porque el protocolo se cierra el 31 de diciembre. Es la regla general. Pero si a usted su examinador le dice, redacte la razón de cierre, es hoy. No se va a ir al 31 de diciembre, es hoy. Entonces, por eso la legislación determina, el protocolo se cierra el 31 de diciembre. O antes, si el notario dejaría de cárcel. En este caso, el sustentante lo que tenía que haber hecho es una razón de cierre, indicando que lo efectúa. Porque ahí sí vemos la razón de cierre en el artículo 12, nos permite hacer observaciones. Y en esa observación tendríamos que indicar. En esa observación tendríamos que indicar, se cierra el día de hoy en virtud de no seguir ejerciendo, en virtud de asumir cargo que lleva en esa jurisdicción, en virtud de tener incompatibilidad. Había la razón. Sí, Edgar. Licenciado, buenas tardes, compañeros, compañeros. Con eso que estaba comentando del examen técnico, ¿qué es lo correcto que habría que hacer? ¿Se le puede preguntar al examinador si está pretendiendo o uno tiene que tomar como hecho lo que usted dice? Es que por eso es que los exámenes son para razonarlos. Si no le digo a usted, haga la razón de cierre. Hoy, hoy tiene que ser hoy. Entonces, por eso es que las preguntas, por eso es que en el examen técnico, pues no hay que tener mucha cautela y escuchar bien la pregunta. Porque si el examinador le está diciendo, redacte la razón de cierre, pues prácticamente se lo está diciendo que la haga hoy. No se puede ir usted ni al futuro, ni al pasado. Es hoy. Entonces, eso sería. Y ahí se va a dar el examinador que usted conoce, que puede ser el protocolo antes del 31 de diciembre. Eso es lo que quiere, eso es lo que quiere indagar el examinador, ¿verdad? Si usted sabe que se puede ser el avance. Perfecto, gracias, Lucía. Bueno, entonces tenemos ahí, debe efectuarse con los requisitos regulados en el artículo 12 del código notariado. Se efectúa en papel simple. La razón de cierre, ya lo había mencionado, no pagan y no cobran ningún impuesto. Ahora tomamos una hoja de papel BOM, papel tamaño carta, tamaño oficio, y hacemos la razón de cierre. Bien, yo creo que por aquí hay un ejemplo de razón de cierre. Aunque lo que tiene peculiar esto es de que solo menciona la fecha, no menciona el lugar. Aquí está. Aquí vamos a ver que sí se le consignó el lugar. Dice, aquí está una razón de cierre. Creo que tiene algún par de observaciones. No, ahí está. Dice, la observación sería que según el artículo 12, solo menciona la fecha, igual que en el índice. Y vean, aquí está un ejemplo, el 28 de julio. Este creo que fue la fecha de la conferencia. Esta el 28 de julio del año 2020. Yo, me consignan su nombre, eso es optativo, si no, si quieren el infrascrito notario. Procedo a efectuar la razón de cierre del registro notarial a mi cargo, correspondiente al presente año, el que está compuesto por 18 instrumentos autorizados. Recuérdense que son autorizados, distribuidos de la siguiente forma. Primero, 15 escrituras matriz. Segundo, un acta de protocolación. Tercero, una toma de razón de legalización de firma. Y cuarto, una transcripción de acta notarial que autoriza testamento cerrado. Traté, traté en este ejemplo, de incluir los cuatro instrumentos públicos. Puede ser que nunca autoricemos un acta notarial, la transcripción de un acta notarial que autoriza testamento cerrado. Pero está regulado en la ley. Entonces, yo para con la idea de que, con la intención que se tuviera la idea de los instrumentos públicos que se autorizan en el protocolo, pues me permití consignar uno de cada uno distribuyendo los 18 instrumentos públicos autorizados. Bien, ahí tenemos entonces, y luego dice, el referido protocolo se compone de 33 folios. Y luego viene la razón. El infracito notario hace constar, A, que canceló tres escrituras matriz. Hay tres escrituras canceladas. Ve que se cierra el registro notarial a su cargo en esta fecha en virtud de haber asumido cargo que lleva aneja jurisdicción. En fe de lo cual, firmo la presente razón de cierre. Y la firma del notario. Tal vez lo que está de más es el lugar, pero como nos hemos habituado a consignar en la ciudad de Guatemala o en el lugar donde estemos constituidos, donde tengamos la notaría, nos hemos acostumbrado a a consignar. Entonces, por eso creo que ahí se se consignó la el lugar. No sé si hay algún comentario de la razón de cierre. Licenciado, con una consulta. Entonces, lo de la ubicación es opcional y tampoco habría algún problema si uno la lo coloca. No habría ninguna ningún inconveniente en cuanto si consignamos. Eso acordémonos que no es instrumento público. Eso no puede estar sujeto a redarguirlo porque son los instrumentos públicos pueden ser redarguidos de nudidad o falsedad. Entonces, aquí lo que tenemos que velar nosotros siempre es que que los instrumentos públicos solo permitan licenciadas de clase. Perdón. Entonces, les decía que en la razón de cierre, la razón de cierre, si ustedes consignan en el lugar donde está la notaría, donde están ubicados, pues no hay ningún inconveniente porque no es instrumento público y no es objeto de redarguirlo de nudidad o falsedad. Lo que tenemos nosotros que buscar es que cuando autoricemos un instrumento público si cumpla con los requisitos de ley porque cualquier momento alguien la puede impugnar. En cambio, esto no porque no es instrumento público. No sé si hay alguna otra pregunta. si le escucho alguien pide la palabra. Buenas tardes, licenciado. Sí, Luis, le escucho. Mire, tengo otra duda en caso de la razón de cierre porque yo supongo que en algún momento habrá pasado. ¿Qué pasa si el notario ya sea por una razón de que se le olvidó o por tener muchos asuntos pendientes se podría decir no ejerció la razón de cierre del protocolo el 31 de diciembre? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Alguna excepción en la cual él puede ir para ejecutarla o ahí se le aplicaría un castigo o algo parecido? Lo que sucede es lo siguiente. La razón de cierre la realiza usted la realiza usted en su notaría en su oficina y la agrega la agrega después del último instrumento que ha autorizado. Usted autorizó la escritura número 80 llegó el 31 de diciembre o si dejó de cartular antes efectúa la razón de cierre en este caso tiene la observación que dejó de cartular antes. A mí se me ocurrió decir ahí que tenía cargo que lleva en esa jurisdicción pero ya vamos a ver por qué también puede cerrar el protocolo. Puede ser que usted ya no quiera ejercer ya no quiera capturar puede ser que se vaya a ir a una beca a estudiar al extranjero y ya había abierto el protocolo entonces lo cierra no tiene por qué eso no tiene que indicar que lo cierra por ausentarse del territorio nacional únicamente entonces la razón de cierre usted la realiza y la incorpora al registro notarial qué es lo que va a pasar con lo que usted pregunta se le olvidó hacerla no la hizo si el notario no realizó la razón de cierre porque falleció por ejemplo pues la razón de cierre la tendrá que realizar el director del archivo general él tendrá que realizar la razón ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el fundamento del artículo 82 él es el que tiene que realizar la razón de cierre el director del archivo general de protocolos ahora qué pasa si ese es un caso muy drástico que el notario falleció pero supongamos que el notario se le olvidó no realizó la razón de cierre y le llaman para inspección de protocolo venga vamos a inspeccionar vamos a revisar protocolo y el inspector de protocolo se da cuenta que no realizó la razón de cierre bueno entonces le va le va a prevenir le va a prevenir al notario y le va a dar la oportunidad que realice la razón de cierre eso se llama una infracción subsanable es una infracción subsanable no obstante que ya está fuera de tiempo pero la puede realizar puede realizar la razón de cierre en forma extemporánea explicando por qué en las observaciones en las observaciones por eso el artículo 12 en esa parte dice regula que el notario puede hacer alguna observación y entonces el inspector de protocolos que es el único que se va a dar cuenta que a usted se le olvidó o al notario se le olvidó efectuar la razón de cierre le va a dar un plazo para que realice esa para que enmiende esa infracción subsanable subsanable se puede enmendar porque hay infracciones insubsanables no se pueden enmendar y esas son muy delicadas porque entonces el expediente se los hablaban a la corte suprema de justicia con base al artículo 101 y es la corte suprema la que va a imponer la sanción al notario que cometió la infracción insubsanable infracciones subsanables no empastar el protocolo no realizar el índice el protocolo no efectuar la razón de cierre no agregar algún atestado por ejemplo fíjese que el inspector le dice mire aquí no aparece su comprobante de pago de apertura pero en algún lado lo guarde bueno le doy un plazo que lo busque y lo incorpora esas son infracciones subsanables le van a dar un plazo para que lo subsane o le van a encontrar que mire usted autorizó una escritura de compraventa y no remitió el aviso a Catastro Municipal o a Matrícula Fiscal no remitió el aviso le va a dar un plazo para que subsane ya le voy a dar la palabra a Jeffrey le voy a dar un plazo para que subsane esa infracción y el notario va a subsanar la infracción ya le voy a dar la palabra a Jeffrey y Wilmer el notario va a subsanar la infracción y entonces ya se tiene por por corregida esa omisión si Jeffrey le escucho licenciado buenas tardes disculpe no se si ya lo menciono pero si un notario cierra el protocolo por ejemplo a medio año en el resto de ese año si el quisiera ya no puede autorizar verdad bien claro que puede ya lo mencioné la clase de pasada o una de las clases anteriores pues no se si fue en esa sección vean ahorita estamos estamos cerrando ahorita esta razón de cierre tiene fecha de julio pero pongámonos en la actualidad cerramos hoy 9 de mayo cerramos hoy 9 de mayo nos vamos a una beca o nos vamos durante un tiempo al extranjero o asumimos un cargo que llevan en esa jurisdicción pero que pasa si en septiembre regresamos tal vez el cargo no nos gustó o tal vez ya regresamos de la beca o regresamos del o sencillamente ya vamos a volver a calcular si ahí llevábamos la escritura número 18 bueno pues ahora voy a continuar por la 19 hasta llegar el 31 de diciembre no sé a qué número llegaré al 31 de diciembre y el 31 de diciembre tendré que hacer otra razón de cierre y en las observaciones porque ahí menciona el artículo 12 observaciones y en las observaciones voy a hacer constar que en el protocolo hay dos razones de cierre y el motivo por qué hay dos razones de cierre y también van a haber dos índices porque si efectúo la razón de cierre tengo que efectuar el índice y entonces si continúe si yo me fui ahorita el 9 de mayo y regreso en septiembre y sigo cartulando al llegar al 31 de diciembre tengo que efectuar la otra razón de cierre y tengo que efectuar el otro índice y ahí no tengo que pagar nada porque el derecho de apertura de protocolo es una vez al año al año entonces no hay que si se puede volver a capturar y ahí de nuevo licenciado con una consulta por ejemplo usted comentaba de los errores que se pueden subsanar del recibo de pago de apertura de protocolo que no la encontraba el notario en el ejemplo que nos daba ¿qué pasa si nos dan el plazo pero definitivamente olvidamos donde dejamos ese recibo se vuelve a pagar? no ya no podemos volverlo a pagar no tiene efecto retroactivo no ahí lo que tendríamos que hacer sería pedir una certificación al banco tendríamos que pedir una certificación al banco además cuando el banco recibe el pago le pasa un informe al archivo de protocolos y entonces tendríamos que buscar una copia una certificación cualquier medio tenemos que usar porque si no nos van a aplicar el 101 el código nos daría nos van a poner una infracción muchísimas gracias licenciado de todas maneras ellos tienen una copia en el archivo protocolo podemos pedir también una certificación porque les queda una copia muy bien por el orden vamos a ir a ver Ingrid buena tarde una pregunta yo en los atestados tengo una duda ahí también se puede agregar las ampliaciones que uno le haga las escrituras en matrices por se recuerda que una vez estábamos hablando de una escritura que no se le colocó el derecho de paso entonces se podría hacer de nuevo en este caso o cómo es el procedimiento ah muy bien ahí lo que tendríamos que hacer es aplicar el artículo 36 del código de notariado hacerle una razón al margen al margen de la escritura mis hojas de protocolo las tengo hasta allá al margen de la escritura digamos que esta es la escritura de compraventa de fracción y no se incluyó el derecho de paso eso incluye que tenemos que autorizar otra escritura de ampliación o de modificación constituyendo la servidumbre de paso que es el nombre jurídico constituyendo servidumbre de paso en esta escritura se omitió pero en esta escritura se amplió aquí sería una ampliación y entonces en esta escritura al margen al margen con base al artículo 36 y esa es una pregunta que hice en la retrasada al margen con base al artículo 36 vamos a consignar una razón razón el infrascrito notario hace constar que la presente escritura fue ampliada por la escritura número X de fecha tal eso es lo que tenemos que cumplir ah ok gracias muy bien le escucho dulce en qué artículo nos podemos fundamentar si cerramos el que el protocolo antes no me da tiempo a leer vamos a ver por aquí vamos a buscar antes del 30 el 12 artículo 12 ah no funciona su micrófono por ahí muy bien entonces en el artículo 12 el protocolo se cerrará el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de castular ahí está el fundamento jurídico dulce muy bien bien entonces estamos en la razón de cierre vemos que esta clase si nos ha llevado bastante tiempo vamos a la razón de cierre según el programa el índice ahora nos toca el índice no sé si hay alguna otra pregunta más de la razón de cierre si no la anotan ahí aquí está el índice vean las características estas son las características yo creo que aquí habíamos mencionado también algo de las características de la razón de cierre vean es que las preguntas es para razonarlas para analizarlas las características de la razón de cierre se cierra el 31 de diciembre o antes si el notario dejar de castular el fundamento jurídico que preguntaba preguntaba dulce el artículo 12 del código notariado debe efectuarse la razón con los requisitos regulados en el artículo 12 se efectúa en papel simple y no paga impuesto ahí están las características de la razón de cierre y ahí está el ejemplo como se puede redactar con la observación que les hice que no hay necesidad de consignar el lugar sino iniciando la fecha pero eso no hay ningún inconveniente si se le consigna el lugar luego tenemos el índice protocolo cuáles son las características se realiza en papel simple y ahí está el fundamento jurídico artículo 5 numeral 6 ya no quise repetir el 45 y 46 33 numeral 10 porque eso pues yo espero que ustedes ya tengan claro que utilizamos el papel simple con fundamento en esos artículos 45 46 33 numeral 10 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo otra característica del índice cubre 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja y eso está en el artículo 5 numeral 6 de la ley del timbre fiscal y cifras vean aquí hay otra parte donde podemos consignar cifras y aquí podemos consignar abreviaturas van a ver en el ejemplo las abreviaturas que tenemos debe contener cinco columnas esas son las características del índice del protocolo yo no le pongo hay características pero al hacer la explicación entonces es donde me permito hacer ese ese calificativo aquí están vean aquí están las columnas estas son las cinco columnas índice del protocolo a cargo del notario si ustedes quieren índice del registro notarial a cargo del notario y el año a que corresponde ahí están las cinco columnas de conformidad con el artículo 15 donde están reguladas las cinco columnas vean que son columnas número de orden del instrumento tiene que ir completo la denominación de cada columna número de orden del instrumento y ahí está lógicamente la primera escritura la segunda la tercera así sucesivamente hasta llegar al 31 de diciembre o hasta llegar a la fecha en que cerramos el registro notarial luego viene el lugar y la fecha del otorgamiento acordémonos que en Guatemala se sigue el sistema latino de profesión libre entonces podemos ejercer en cualquier lugar del territorio nacional como consecuencia de eso tenemos que consignar el lugar puede ser que sea en la ciudad de Quetzaltenango en la ciudad de San Marcos o en la ciudad de Puerto Barrios tenemos que consignar el lugar donde se otorgó el instrumento público lugar y fecha del otorgamiento del otorgamiento con eso tenemos que tener mucho cuidado por favor porque puede ser que el inmueble esté ubicado en cualquier departamento pero el otorgamiento es aquí en la ciudad de Guatemala o puede ser a la inversa que el inmueble esté ubicado en la ciudad de Guatemala y el otorgamiento sea en cualquier otro departamento de la república o cualquier otro municipio luego tenemos los nombres de los otorgantes es decir las personas que realizaron el negocio jurídico ahí tenemos los nombres de los otorgantes quienes fueron los otorgantes de ese de ese instrumento público luego tenemos el objeto objeto del instrumento cuál era el objeto ahí tenemos en el ejemplo es una donación de derecho de copropiedad en forma pura simple y a título gratuito ese fue el objeto es una donación en qué folio por ser la escritura número uno pues va a empezar en el folio uno del protocolo así como vimos allá en el ejemplo creo que lo vimos por acá ahí está folio uno ese es el folio uno y ahí está la escritura número uno luego tenemos en el número dos lo voy a leer lo que tal vez sí quiero que tomen nota de eso por favor en la número dos es una escritura cancelada es decir una escritura cancelada con base al artículo 37 del código de notariado una escritura cancelada es aquella que no nace a la vida jurídica porque no la firmaron todos o no lo firmó una persona con uno que no firme el instrumento público no nace a la vida jurídica esa es una escritura cancelada aquel instrumento público que ocupa un lugar y un espacio en el protocolo pero que no nace a la vida jurídica ¿por qué no nace a la vida jurídica? porque falta el consentimiento de un otorgante o de un compareciente mejor dicho falta el consentimiento de un compareciente ¿qué quiere decir? falta la firma o la impresión dactilar del dedo pulgar derecho u otro que especificará al notario debiendo de firmar en este caso un testeo entonces por eso eso no tiene objeto el negocio no tiene objeto el instrumento público porque no nace a la vida jurídica y si vemos tampoco consignamos los nombres de los otorgantes porque no hay otorgantes no otorgaron el consentimiento acuérdense que otorgar quiere decir dar y qué es lo que van a dar el consentimiento luego veamos en la número 5 por favor la número 5 en la número 5 es una escritura de ampliación y vean aquí hay dos cosas muy importantes que comentar es una escritura de ampliación y quién la amplió el notario acordémonos que con base al artículo 77 del código de notariado en lo que es numeral 3 el notario pueda autorizar estas escrituras por sí y ante sí es decir por mí y ante mí quién es el otorgante el notario quién es el autorizante lógicamente el notario entonces por eso ahí se consigna nombre del notario y si se dan cuenta solo consignamos las iniciales ahí tenemos entonces es una escritura de ampliación y por qué tiene una B o una V el 4 porque quiere decir que está en el folio 4 pero a la vuelta si ustedes ven ahí hay tres seguidos que tienen una V el 2 el 3 y el 4 tienen una V porque quiere decir que está en la escritura la vamos a encontrar en el folio aquí no es página aquí es folio 4 pero a la vuelta no en el frente sino en el reverso de la hoja ahí tenemos entonces el ejemplo del índice en las columnas puede ser que en su variante venga y le diga que autorizaron cinco instrumentos públicos redacte el índice redacte la razón de cierre porque ahorita ya vamos a empezar un poquito más práctico entonces ahí tenemos la la forma o el modelo del índice y vemos ahí la parte final aquí creo que no hay ningún otro comentario en cuanto a los instrumentos pero en la parte final el presente índice lo extiendo número firmo y sello para agregarlo al registro notarial a mi cargo correspondiente al año 2019 en dos hojas de papel en la ciudad de Guatemala el 31 de diciembre del año 2019 la firma y el sello aunque si nosotros leemos el artículo solo pide la firma del notario nada más no pide el sello ya que tenemos ahí el índice vamos a ver conforme el programa bueno hay otras características del índice el notario puede hacer observaciones esto está en el artículo 16 el notario puede hacer observaciones que estime pertinentes debe consignarle la fecha y la firma no dice lugar y fecha también solo la fecha y la firma del notario no pide el sello aquí tenemos el fundamento jurídico en caso que el notario materialmente no pueda efectuar la razón de cierre la hará el director del archivo general de protocolos el fundamento jurídico está en el artículo 81 numeral 12 del código de notaría bien alguna duda algún comentario alguna observación licenciado buenas tardes que manda buenas tardes le escucho a Ciri si solo con una duda respecto al al índice yo creo que también lleva un timbre verdad correcto correcto si ahí no aparece la figura del timbre como les decía esta fue una exposición que se hizo así para por el aniversario 50 el 50 aniversario del instituto y le hicimos a nivel internacional invitamos en forma virtual a muchos notarios de Sudamérica entonces no quise yo cargarla mucho pero tiene toda la razón hay que adherirle 50 centavos de timbre fiscal la foliación es para todas las hojas que integren el protocolo hasta el último instrumento público le escucho Amarindo licenciado la foliación del protocolo es por hoja o por página es decir anverso y reverso no es por hoja gracias los atestados veamos aquí tenemos más o menos una como descripción o definición de atestados son documentos o copias pueden ser los originales en el caso por ejemplo en el caso que el matrimonio por ejemplo cuando protocolizamos el acta notarial del matrimonio que es una hoja de papel bond el acta notarial y la protocolizamos en el registro notarial es decir la introducimos en el protocolo pues tiene que llevar sus atestados las certificaciones de partida de nacimiento de los contrayentes son en original eso nos queda nosotros las incorporamos a los atestados el certificado prenupcial el certificado médico que está regulado en el artículo 97 en el código civil también es en original no podemos aceptar una copia sino que es en original y lo vamos a agregar a los atestados por eso son documentos documentos o copias de documentos que tienen íntima relación que van íntimamente relacionados con los instrumentos públicos que el notario ha autorizado y se agregarán al final del tomo respectivo el fundamento jurídico artículo 17 y el 11 el código notarial porque nos recuerda que es nuestro primer atestado ya saben cuál es el primer atestado ¿verdad? a ver quién me dice cuál es el primer atestado el recibo el comprobante de la apertura del protocolo muy bien muy bien Vilma la felicito así es comprobante de pago de derecho de apertura del protocolo muy bien ese es nuestro primer atestado muy bien luego dice el notario puede agregar los atestados que estime pertinentes es lo que yo les decía que era discreción del notario lo que el notario estime pertinente cualquier documento que tenga relación que tenga relación con el negocio jurídico pues el notario lo puede incorporar a los atestados no hay un límite cuántos documentos puede incorporar el notario eso sería en cuanto más o menos a los a la definición de los atestados y luego tenemos el empastado del protocolo ¿cómo debe de empastarse el protocolo? pues el protocolo prácticamente va a quedar de esa manera y las chicas protocolos no aceptan el ejemplo que está en el 2018 que tiene dos tornillos ellos no aceptan esa forma de empaste dice que debe de ser un empastado que esté cocido y pegado por seguridad de las hojas de papel sellado especial del protocolo creo que en el empastado lo único que regula el artículo 18 es que debe de efectuarse dentro de los 30 días siguientes de haberlo efectuado perdón haberlo cerrado si cerramos el protocolo el 31 de diciembre lógicamente tenemos que mandarlo a empastar dentro de los 30 días ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque luego se me viene a la mente que me haga preguntar ¿qué pasa si lo cerramos hoy 9 de mayo y regresamos y regresamos en septiembre? bueno pues en septiembre pues vamos a seguir capturando sería el instrumento que nos sigue si habíamos quedado en el 50 en septiembre que volvamos tenemos que ser el 51 no pagamos derecho de apertura del protocolo porque es una vez al año y como ya lo habíamos empastado lo que va a pasar es que el protocolo de este año va a tener dos tomos el tomo de enero a mayo y el tomo de septiembre a diciembre entonces eso es lo que va a suceder que el protocolo del año en el ejemplo que estamos señalando tendría dos tomos aquí tenemos el depósito el depósito del registro notarial ¿en qué casos? bueno en primer lugar el notario titular artículo 19 del código notariado el notario es depositario del protocolo y luego tenemos el notario fallecido pues cuando el notario fallece está regulado en el artículo 23 si vemos en el código notarial es como el código civil para la persona en el código civil está desde el nacimiento de la persona hasta el momento que fallece y después todavía de sus bienes por las sucesiones pero el código notariado es parecido en el artículo 2 el nacimiento del notario requisitos para ejercer el notariado ahí vamos a encontrar entonces cómo se surge cómo se surge a la wow creo que se fue la presentación no sé qué le hice por ahí vamos a ver ahí está ¿se ve la presentación? no le entendió ¿no se ve? ah sí no se ve vamos a subirla de nuevo ¿ahí se ve? ¿ahí se ve? todavía no no se ve vamos a ver el intento el intento de mal así que después es que hay una vecindad nos están haciendo un poquito de bulla y eso me 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 no ahora sí Todos los protocolos de todos los años los tenemos en la notaría, están bajo nuestra responsabilidad, hasta que el notario fallece, el protocolo o los protocolos, porque vimos que por ejemplo en ese año del ejemplo van a tener dos tomos, el ejemplo que estábamos explicando, el protocolo de ese año va a tener tomo uno de enero a mayo, tomo dos de septiembre a diciembre. Entonces todos los tomos de protocolo que hemos tenido durante toda nuestra vida profesional, al momento que fallece el notario, tiene que remitirse al archivo general de protocolos. En caso que no se remita, cuando el notario fallece, eso está en el artículo 24, cuando el notario fallece, el registrador civil tiene que remitirle un aviso al director del archivo general de protocolos que falleció un notario. Para que el director del archivo general de protocolos, con base a aquel formulario que llenamos, se acuerdan que vimos un formulario, no está en la ley, pero es un formulario que llenamos, con base a ese formulario va a decir, ven aquí hay un notario depositario, aquí está quien es el familiar, que puede saber dónde están los tomos de protocolo. Entonces por eso el registrador civil le avisa al director del archivo general de protocolos para que el director empiece a buscar dónde quedó el protocolo en caso que los parientes, o en caso que los parientes se nieguen a entregarlo. Porque muchas veces si no instruimos a nuestros parientes, las personas van a decir, bueno, si eso era de mi hijo, de mi esposo, de mi hermano, no sé, o de mi colega que estaba aquí, bueno, si es colega uno sabe que tiene que entregarlo, pero si la persona no estaba instruida, que al momento de fallecer, en los protocolos hay que remitirlos al archivo general de protocolos. Si la persona se niega a entregarlo, porque no ha habido casos que la persona se niega a entregarlo, pues el director del archivo protocolos puede pedir el auxilio del juez para que aperciba a la persona y entregue los protocolos. Acordémonos que como no son del Estado, y el director del archivo protocolos lo puede, eso está en el artículo 24 del código notario. Luego tenemos también que se puede, el protocolo se puede cerrar también en el caso del notario inhabilitado. Cuando el notario ha quedado inhabilitado, pues lógicamente ya no puede ejercer la función notarial y entonces tendrá que cerrar el protocolo y remitirlo al director del archivo general de protocolos. Si está inhabilitado, ya no puede emitir testimonios, ya no puede extender testimonios y como consecuencia que no puede extender testimonios, el director del archivo general de protocolos sí está facultado con base al artículo 81 del código notariado. Y el notario que ya no desea ejercer. Voluntariamente yo ya no quiero ejercer la función de notariado y entonces en base al artículo 26 también remito el protocolo al archivo general de protocolos. Esos serían los ejemplos en cuanto a los depósitos del protocolo. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. Se volvió ahí la presentación, ¿verdad? Gracias. Gracias. bien, ahora si esto ¿me escuchan? si licenciado se lo escucha si se escucha bueno, la revisión del protocolo, veamos este tema en cuanto a la revisión acordémonos que como el notario es depositario del protocolo, en cualquier momento queda sujeto a una revisión, el titular que es el Estado a través de la Corte Suprema de Justicia, quien por medio del director del Archivo General de Protocolos, nos va a pedir el protocolo para hacer una inspección o revisión del protocolo en Guatemala no hay diferencia entre inspección y revisión, así está regulado en el artículo 86 del Código Notariado inspección y revisión las legislaciones sudamericanas si tienen diferencia entre inspección y revisión del protocolo, pero en Guatemala no, en Guatemala es lo mismo inspección o revisión del protocolo y vamos a encontrar tres clases de revisión de conformidad con el artículo 86 hay una revisión ordinaria, la que tiene que practicarse cada año, se supone que cada año nos tienen que practicar una revisión, lo que sucede es que como ya casi somos 36 mil, o si ya es que no digamos ya los 40 mil notarios pues entonces al director ya se le complica efectuar la revisión del protocolo entonces tenemos ahí que revisión ordinaria la que deberá de practicarse una vez al año por lo menos, por lo menos una vez al año la revisión ordinaria luego tenemos la revisión extraordinaria la revisión extraordinaria cuando lo acuerda la Corte Suprema de Justicia la revisión ordinaria la acuerda al director del Archivo General de Protocolos la revisión extraordinaria lo acuerda la Corte Suprema de Justicia y la revisión especial que está regulada en el artículo 21 del Código Notariado en caso de averiguación sumaria por delito lo que sucede es que acuérdense que en 1947 el Código Procesal Penal era diferente al Código Procesal Penal vigente entonces aparece ese término en caso de averiguación sumaria el sumario en el juicio penal anterior era un periodo de reserva era un periodo de reserva de 15 días y en esos 15 días pues únicamente solo las partes tenían acceso y el conocimiento de las actuaciones era reservado ahora tengo entendido que se puede declarar la reserva de un expediente pero tiene que ser por una disposición de juez antes inicial las pesquisas inicial la investigación se realizaban los 15 días se computaban los 15 días donde no era público la información obtenida dentro de ese expediente solo las partes y sus abogados podían tener hay un estudiante que quiere ingresar pero ya no ahorita ya está no lo vamos a ver bueno entonces decía en caso de averiguación sumaria pero ahora pues me imagino que es el auto de procesamiento lo que se va a emitir y entre ese periodo solo el inspector de protocolos puede revisar totalmente el registro notarial no puede un juez no puede un fiscal solo única y exclusivamente el director del archivo general de protocolos hubo una intención de la superintendencia de administración tributaria que quería quería revisar los protocolos de los notarios para ver cuántas escrituras había autorizado en el año o en el periodo que ellos estaban haciendo la supervisión digamos porque ellos decían bueno si usted autorizó 20 escrituras tiene que tener 20 facturas de honorarios entonces con base a este artículo el colegio de abogados y notarios y el instituto guatemalteco de derecho notarial pues plantearon las acciones correspondientes para impedir que la superintendencia de administración tributaria practicara una especie de revisión en el protocolo con el objeto fiscal y afortunadamente se declaró con lugar y la superintendencia de administración tributaria no tiene acceso al registro notarial con esa finalidad aunque después ellos dijeron bueno no lo tenemos acceso con los notarios lo vamos a hacer ante el director del archivo general de protocolos y así lo podrían hacer por supuesto ir al director del archivo general de protocolos y preguntar cuántos testimonios especiales ha enviado el notario fulano el notario fulano además ha enviado 100 testimonios especiales que dice que autorizó 100 escrituras y entonces tiene que tener 100 facturas y cuál fue su declaración del impuesto sobre la renta eso es lo que pretendía una fiscalización pero pues ya quedará discreción de la superintendencia si lo hace por medio del director del archivo general de protocolos pero acceso a las notarías para el protocolo no tiene la superintendencia de administración tributaria no sé si hay alguna duda algún comentario lo que vamos viendo la inspección y revisión creo que aquí tenemos una gráfica qué funcionarios ah esto es muy importante qué funcionarios pueden practicar la revisión del protocolo pues lógicamente el único funcionario que va a poder practicar la revisión de protocolos es el inspector de protocolos así lo establece la ley el inspector de protocolos pero el inspector como les decía como ya somos muchos notarios pues el inspector solo un inspector para toda la república pues no no se da más entonces la legislación establece quién funcionarios y cuál es su campo de competencia es su ámbito de competencia pongan mucha atención en esto esto pongan mucha atención porque ahí se les va a plantear en el final en la capital en la capital el director del archivo general de protocolos está facultado para practicar la inspección y revisión de protocolos en la capital luego tenemos en los departamentos en los departamentos los jueces de primera instancia están facultados para practicar la inspección y revisión de protocolos vean que el artículo el artículo es claro en la capital tiene su ámbito de competencia su ámbito geográfico su jurisdicción en la capital el director del archivo general de protocolos en los departamentos los jueces de primera instancia entonces veamos la capital luego los departamentos pero como la capital el director del archivo general de protocolos un director pero dice director no dice subdirector o subdirector es director y solo es uno los jueces de primera instancia en los departamentos pero los jueces están llenos de casos y en los departamentos hay jueces que conocen civil penal familia de todo laboral algunos departamentos ya tienen alguna clasificación jueces de familia y hay unos que son jueces de familia económico coactivo otros que son jueces civil y de otra materia laboral entonces tienen mucho que hacer los jueces entonces es difícil que un juez haga una inspección económica entonces lo que va a suceder es que en toda la república en toda la república los notarios nombrados por el presidente por el presidente del organismo judicial los notarios que el nombre el presidente no la corte no aquí el presidente los notarios que el nombre del presidente del organismo judicial tienen competencia en todo el territorio nacional que quiere decir eso en la capital y en todos los departamentos entonces los funcionarios que pueden practicar la revisión inspección de protocolo conforme a la ley son tres en la capital el director del archivo general de protocolos en los departamentos los jueces de primera instancia y en todo el territorio nacional en toda la república los notarios nombrados por el presidente del organismo judicial ahí están los fundamentos jurídicos artículo 85 88 del código notariado si Johan y le escucho muchas gracias licenciado una pregunta en el numeral 3 dicen en toda la república los notarios nombrados por el presidente del organismo judicial eso es para el efecto de la revisión o para cualquier otro nombramiento licenciado para los efectos de la revisión e inspección de protocolo muy amable gracias muy bien bien hoy avanzamos bastante en este tema me alegra mucho que hayamos avanzado bastante no sé si hay alguna duda algún comentario este tema es muy importante también todo el tema del protocolo es muy interesante porque como le decía es la llave para notariado 2 y por supuesto notariado 3 y notariado 4 aunque notariado 3 es jurisdicción voluntaria son actas notariales al terminar notariado 2 le damos la llave para notariado 3 que son actas notariales ese es el último tema del notariado 2 actas notariales y entonces ustedes van a llevar dos días para notariado 4 de las actas notariales para notariado 3 y para notariado 4 que es la forma de cómo redactar los instrumentos públicos los negocios jurídicos civil y mercantil bien le enmiende el protocolo ya vimos que el notario la frase célebre de don Luis Carral y de Teresa ya estamos en tiempo la frase célebre de don Luis Carral y de Teresa el notario debe de redactar los instrumentos públicos lo más humanamente perfecto eso lo más humanamente perfecto quiere decir que cometemos errores nos podemos equivocar nos podemos equivocar y nos equivocamos por supuesto y cómo enmendar esos errores ya vimos que los errores de redacción cuando estamos redactando los errores de redacción los enmendamos con testados adicionados fuera de margen excedidos entre regrionados pero hay otros errores que están regulados en el artículo 96 del código notariado que no los podemos enmendar de la manera que regula el artículo 14 del código notariado y 5 del reglamento de la ley del equilibrio fiscal y papel sellado especial para protocolo esos otros errores están regulados en el artículo 96 del código notariado esos errores para enmendarlos tenemos que acudir ante un juez de primera instancia del orden civil del orden civil tenemos que acudir ante el juez de primera instancia y promover diligencias voluntarias se recuerda cuando vimos las leyes que integran el derecho notarial y vimos derecho notarial puro derecho notarial aplicado y vimos normas jurídicas de jurisdicción voluntaria bueno pues ahora vamos a hacer uso de algo de la norma algo porque apenas es una cuestión de jurisdicción voluntaria judicial eso solamente ante un juez de primera instancia y entonces tenemos tenemos que por supuesto que con el auxilio de abogado y como tenemos la dicha que también somos abogados entonces también en mi propio auxilio ya no como nosotros mismos en mi propio auxilio y entonces firmo con base al 50 y 51 del código procesal civil y mercantil el escrito el escrito donde voy a promover diligencias voluntarias de enmienda de propósito escrito porque tenemos que presentar